Hola, ¿qué tal? Yo soy la chef Tania Palacios, docente de la Universidad del Sur. Hoy vamos a preparar filete de pescado con salsa de mantequilla y limón. Para esta receta vamos a necesitar un filete de pescado tilapia, sal y pimienta al gusto, dos cucharadas de harina, dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de jugo de limón, una cucharada de zumo de limón. Para acompañar esta receta vamos a utilizar una taza de lechuga mix, tomatillos en rodaja, puré de papa, vinagreta de mostaza y miel. Para decorar vamos a utilizar coral falso, finas láminas de rábano. Vamos a salpimentar nuestro filete de pescado, de los dos lados, por iguales. Y a continuación vamos a agregarle un poco de harina. La función de la harina va a ser que nos quede de los dos lados la parte crocante y tenga un mejor brillo al momento de presentar. Vamos a calentar nuestro sartén y a continuación vamos a agregar el aceite de oliva, la mantequilla, vamos a agregar lo que es el filete de pescado. Vamos a dejarlo aproximadamente 5 minutos. A continuación vamos a regular el fuego y vamos a vertir lo que es el jugo de limón. Vamos a agregar también una pizca de zumo de limón. Y esta va a ser nuestra pequeña salsa de reducción de mantequilla de limón. Para finalizar vamos a montar este platillo y bueno, vamos a poner una cama de puré. El puré, lo que hicimos fue cocer las papas con la cáscara. Después procedemos a machacarlo. Y agregamos lo que fue crema, sal y pimienta al gusto y un poco de mantequilla. Y listo. Colocamos, vamos a hacer una presentación diferente. Colocamos nuestro filete. Agregamos nuestro mix de lechuga. En este caso lleva lechuga sangría. Decoramos con un poco de tomates. Vamos a agregarle un poco de miel. De lo que es la vinagreta con mustaza y miel. Y lo vamos a decorar con las laminillas de rábano. Y por último, nuestro coral falso. Y listo, aquí tenemos esta presentación bonita, muy limpia y bueno, con colores llamativos. Y con diferentes sabores que alternan a este platillo de un pileta de pescado. Bueno, que se puede acompañar con un vino blanco. Y bueno, aquí tenemos la presentación. Y bueno, esto es la receta del día de hoy. Espero les haya gustado. Y bueno, nos vemos en el próximo video.